¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más al canal Elmer Rappengames. Me presento, mi nombre es Antonio y estoy al lado del motherfucking 5CRA. Yeah baby, yeah yeah, 5CRA en la casa pa, what you got? Brother, brother, estamos al 100, estamos de vuelta con las video reacciones a Freestyle. Uh, venga, algo nuestro, algo a lo que nos gusta papá, a lo que nos gusta y venimos con algo de la liga Venom, lo mejor de Venom 2 contra 2, me imagino de, no sé si se equivocaron brother, lo acaban de publicar hace como media hora o algo así, un poquito más, pero es del 2022 a lo mejor y la persona que publicó el videíto se equivocó y le presionó al 2, todavía no se acostumbra. No sabemos. A, 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 al, al cambio de número o algo así, pero no sabemos o a lo mejor es del, del, del año pasado, pero si no, al, o a lo mejor están soltando el aniversario, ¿no? A lo mejor. Enero, porque ya estamos en febrero del 2023, o a lo mejor es. O a lo mejor es. No tenía chance y apenas lo subieron. Simón, Simón. Como quieres lo mejor de Venom. Igual que yo, brother, igual que yo, porque yo tengo videos ahí que todavía son del pinche del año pasado, güey, que no he publicado y que voy a estar soltando. No está fácil, no está fácil. Así que, mi gente, todo está en edición, ¿vale? Pero, brother, antes de pasar con el videíto que está, son como 10 minutitos, algo así, danos tus redes sociales, brother, y uno te puede seguir de raza. Recuerda Instagram y Facebook o Ran Morán. Dale, va que va, carnalito. Entonces, vámonos, danos el 3, 2, 1 y nos vamos con este pedo de lo mejor de Venom, 2 contra 2, febrero 2022. Venga, 3, 2, 1, ponmela, bro. No, 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 no. Con el personaje no te hagan. A mí no me importa si son hombres o si son mujeres, para mí las putas solo son placeres. Cuando vas a una fiesta solo te dicen güey, porque ya ni saben qué chingados eres. No, 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 no. Me voy a coger a esta poster, porque en la oscuridad hasta mi pito desconoce. Qué genial, hermanos, escuchen lo que nos acaba de clavar, pura, pura, pura pinche rima sexual, entre minches mentiras se escucha una verdad. Entre pinches mentiras, aquí le tengo que aceptar. Silver dice la verdad, ya soy homosexual, jueces, me van a votar igual. Sí, es corriente, cuando pasa papi, no es un referente. Sí. Claro, yo soy homosexual, también tengo pito, soy todo lo que desean en un cuerpo diferente. Porque obviamente yo de acá no soy feminista, tú no tienes espejismo, me quito la playera. Ahora ya somos lo mismo. La paz, hijo de perra, porque mi mentalidad va a ser mi única frontera. La Internacional de Plazas es una convención de violadores y no pienso quedarme afuera. Dile. Pero tú no eres bueno, si vas a quedar. Dile. Le voy a romper la mandíbula. Yo soy Cristo, el clavo lo tengo en los zapatos, a los Jordan se les quita la... Cambio. Ya viste que tú para mí no eres nada, ya deja el clico, ya ni puedes entablar las palabras. Que tú para mí no eres una reverenda mamada. Soy como el asesino porque el azul me ve y luego se traba. Hablas de drogas y tú solo te"... ¡Uuuuuh! Sí, sí. Sí, sí. Tiene ser el clavo. Que sea el clavo. Casi de lo que hace mi mamá. ¡Ay! ¡Ay! No malo, es así, ¿verdad? No tengo sirvienta, puto, yo nací sin dinero Pero me esforcé y le puse un chingo de huevos Hasta comprarme la ruta de la que fui pasajero ¡Ya se la construyó! ¡Lo intuyo, hermano! ¡Lo destruyo! Pero es normal que le hagan bulla Si naces pobre, es culpa de tus padres Y mueres pobre, es culpa tuya Es culpa mía, por eso mi padre se la pasó chingando Mi padre fue al bañín, su hijo resultó abogado Fue un chingo de huevos, pinche fracasado Tu padre le echó huevos y se lo pagaste chillando Su papá está orgulloso por ese discurso Su papá le pagó hasta los cursos Pero qué decepción que lo tengas que ocupar hasta de recursos Pulso, puto, es admiración Y mi padre esa vez, nada me pagó Pero yo no le reclamo, maldito fracasado Tal vez no hubo dinero, pero nunca faltó un abrazo ¡Sí! ¡Sí! ¡Nunca faltó un abrazo! Eso es lo que hacen los padres cuando te acoge el fracaso No olvides que te acoge el fracaso Tu abogado futuro como payaso Mi padre es que te acoge el fracaso Y Maki me abrazó bien chido porque ya está acostumbrado Uuuuuuuu ha agedado ellos piensan que tu metodo es bien complejo, los engañas pues sueltas palabras a lo pendejo, ¿cómo?! a los pendejos no hay que engañarlos, critican mi método, admiran mi resultado AHHHHH si quieres superarlo, si te pones rojo, tu no te pongas morado ¡UHHH! ¡UHHH! ¡buena!! es un niño ir aquí hoy va a cumplir su misión silencio corazón mejor no digas mamadas, que yo soy un infarto en todas tus corazonadas Tú te las preparas, tú te las preparas No son preparadas, son predestinadas Es que eso sí que es arrogante Voy predestinada si nunca me contestaste Me conoce la gente del parque Voy a hacer un peligro latente mientras siga siendo constante Es que solo quisiera tu taurina Como para inyectarte adrenocromo Y si no la rimo, que la cromas con cromo Mientras te bajo la insulina Porque ya no carga los 6 centímetros gloriosos de Minecraft Y ese queso es Minecraft Oye Ñero 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 De Ñero a Ñero ¿Quieres hablar de Minecraft? Te enfrentas con el experto No quieras sentirte verga Por la verga de tu persona ostentoso Tengo el modo lacryfantoso Ay, sé que seas el caracol Recorre tus kilómetros Piche chamaco baboso Bien, es el modo lacryfantoso Vaya oso También en modo mugroso Es el mundo a revés Piche imbécil Y ahora él es El patrocinador de Pepsi Cheñe su madre tantas veces Pepsi de Pizza Chef No de la FMS Le gané Al que mama más de 13 Piche vago alcohólico Pizza Chef Le dijiste Chef Al del Dominos Si tu madre tiene el cuerpo de gran soldador Mi cauda es una persona super chida Has probado la pizza con olor a chila De borocoy Pero también sabe a cebolla mi color Si he probado la pizza con sabor a chila La vacuna matata de ya adrenalina ¡Oh, la vida! Nooo Nooo Es que vas a una pinche rapera A la compra de la pizza No te regalan playera ¿Ah? ¡Ah! 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 Y morras de plaza Eres tan drogadista Y muy poca niña de casa ¡Qué te has llenado! ¡Ah! lleno de complejos me hablas del Iván pero que me tosí se la chupas si siempre le andas diciendo que se partan el premio ya viste hijo de tu puta madre en nuestras actitudes me chungo y llegas todo negro like a luz tu crew lo que pasa que dices tu te gustan estudiadas y a las estudiadas no les gustas tu hijo de tu puta madre ayer no lo había visto en un ratote wey tu viaje fue como tu viaje a Costa Rica tu sueño solamente te quedo verlo por fotos si piso fuerte papi tan solo mira aquí no como el cupi que camina sobre el ritmo del beat que cabrón a poco si mucho hip hop no mames mi cupido quema mucho el sol cabrón como el que no no la repitió si de Costa Rica en un mes ya siento el calor te mando una foto con 10 ticas a mi alrededor pero que el único perro que yo conozco es tu carnal y por eso es que tu no me vas a ganar Porque yo soy muy bien que tengo calidad Si yo florro rápido es porque no te aguanta la respiración Y parece que no vas a calentar Yo no me conformo con mis gajas porque mi familia me enseñó Que yo sí me merezco más Bueno, bueno La acabó chingón, eh Es tu problema y por más no es ayunar y llenar fresas con crema Fresas con crema, hablan de lo mío, es el colmo Hijo de tu puta madre, yo rimo y me transformo Llego viendo durandos con crema Y aparte te cojo Creo que soy rapero, pero vivo como actor porro Es la pura mamada Y cuando no están los días estoy con el don de las congeladas Ya te dije que no eres bueno No hay quien te comporte Para esto de la batalla Creo que este es su vieja, güey, su ex vieja, güey, no mames Estos dos votos eran El Ezar y esta morra, güey Eran pareja, güey No mames Eso era de lo que le dijo Que se la clavó al Hitch Que le dijo antes estabas con el Con el, ¿qué le dijo? Como con el chingón y ahora está como con el que sobra Órale, órale Simón, güey, porque era su vieja de este carnal Del finche Lezar, güey Sí, vámonos, vamos a ver Vamos a ver cómo es Razer se llama Razer, Razer Razer, perdón, pero Razer, Razer Razer o algo así, ¿no? Simón Simón, perdón, perdón, eh Perdón Sí, Lezar, Lezar es otro, ¿no? Sí, Lezar es otro, sí, sí, es otro camarada Pero él hace más música Vale, este, vamos, vámonos, vámonos Mira, 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 aquí Aquí se están encarando, papá Venga, pero aquí está, sí, es una banda Ya te dije que no eres bueno, no hay quien te soporte Para esto de la batalla no tienes aporte Me hablas de eso, eres un torpe Si yo soy la fresa, el puto crema Él es mi mejor soporte Un pinche gancho Yo de este verga solo aplasto El puto clan cure puto No te va a dejar rastro ¿Ya vieron cómo nos acoplamos? El blanco con el negro Parece flan napolitano Es muy negro ¿Y quién diría? El poniente hoy se llama la cremería Ya te vi con el chapalatito bien feliz Le gusta la cremita No le gusta la chantilly Por favor, señorías No te pongas un poco Si yo sé por qué Que ante mí eres un tonto Y te enojas Porque me ves con otro Te doy dislike Ni nos te acusa Pudieron con vos dos No mames, güey Qué pinche tensión, ¿no, güey? Yo no te quiero Soy un real rapper No un pinche traicionero No quiero que me pierdas No me veías Claro que si tú no eres bueno en esta liga Si ya se reizan Si yo cuenta cómo me veías A tu canal le bajaste la autoestima No mames No mames No mames, güey ¿Esa fue la final? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Eh, güey Güey, la neta, cabrón Al chile, al chile Díganme sí o no, banda Esta, esta última batalla Que fue la final Debe de llamarse El divorcio Sí, güey No mames Estaban enfrente de unos jueces Peleando cada quien a su lado Sí, güey Estaban peleando la La custodia ¿Y quién se iba a quedar con el terreno? No, güey Sí, güey Sí, güey Oh, el terreno que es la plaza, güey Sí, güey Sí, güey Chingoncísima, güey Pero se mira, se mira que Pasaron de verga con ese divorcio, eh Sí, sí, bueno, la neta Y se mira que, pues Pues es en todo en buena onda Y se están saludando Después de la batallita Qué bueno que todo quedó En chingón entre ellos Que todo es freestyle Como siempre Como cualquier barra No te la tomes personal Es puro freestyle Mi gente Este videíto de la Venom Estuvo chingoncísima Qué buena Si es del año del 2022 Chingoncísimo Y si es de este año Este año se viene picosísimo Mi gente Estos VIPs aquí en el freestyle La neta Esperemos que duren Y ver esos cuatro en la final Me llena de felicidad Sí, bueno, sí, bueno Aquel Hitch One Como habías comentado No lo habíamos visto En un buen tiempo Y verlo aquí en las batallitas Con este No me acuerdo Cómo se llama esta morra Fuck Sorry, brother Perdón Se me fue el pedo Ah, cómo se llama Me estoy tratando de acordar No me acuerdo, la verdad Pero ahí Y ver acá con este Con los camaradas también Bro, chingoncísima Perdón, se me fueron los nombres Ahorita Se me fueron Mi pinche fue Blink Vámonos, mi gente Ey, después de este video Es todo Todo se te Todo se Todo puede pasar, güey Después de esta mega bomba Que soltaron los cabrones Qué buen show, güey La neta Se pasaron de verga con el video Emociones al pinche mil, brother Así que vámonos, carnalito Nos vemos para la próxima, mi gente Bye, bye Nos vemos para la próxima Hasta luego Bye, bye Bye, bye Bye, bye